Música Mi nombre es Demian Confino, milito en la agrupación Los Invisibles que está en Villa 31 desde el año 2006 Todas las actividades que hemos desarrollado desde entonces, semana a semana, día a día me ha permitido conocer mucho este querido barrio obrero de Buenos Aires y a partir de allí tuve la posibilidad de observar y empezar a delinear un libro que es el que estoy presentando, que se llama justamente Villa 31, Historia de un amor invisible y que transcurre íntegramente acá en la Villa El libro principalmente lo que trata es una historia de amor entre dos personas que viven acá en la Villa una persona que funda un comedor comunitario, ella es Jugenia vivían en Jujuy como tantas personas que vivían en el norte del país y en diferentes países de América Latina que fueron corridas de sus lugares por situaciones económicas porque cerraron las fábricas en este caso cerró el ferrocarril, se privatizó y quedaron en la calle y vienen en los 90 a la Villa de acá de Buenos Aires y deciden fundar un comedor porque había muchos chicos que tenían necesidades, hambrientos y demás y ese lugar empieza a ser un lugar de reunión para muchos vecinos y es allí donde conoce a su amor que es una persona, es peruano, viene de luchar en su país por un mundo mejor en una organización guerrillera, el MRTA peruano y viene acá también un poco como escapándose de toda esa situación interna que en Perú no tenía mucha posibilidad y bueno, se conoce, hay una historia de amor muy intensa y muy compañera porque además comparten muchos ideales de pelear por una sociedad mejor donde todos tengamos trabajo donde todos nuestros niños puedan ir a la escuela las cuestiones elementales, los derechos humanos básicos y a partir de eso se cuenta mucho lo que es todas las cosas que pasan en la Villa desde la violencia, desde los embarazos no queridos cuestiones que tengan que ver con bueno, diferentes cuestiones que todos ustedes conocen acá en el barrio y que hay muchos preconceptos afuera porque también se cuentan todos los lazos hermosos que hay la diversidad cultural los olorcitos a comidas distintas de cada uno de los países la música, de repente hay una polca de repente hay un chamamé de repente hay un rock and roll alguno que le gusta más romántico, una balada y todo eso también es la hermosura que tiene este lugar que en general desde los medios de afuera por eso nosotros decimos que es una historia de amor y lucha al costado de la percepción mediática porque los medios siempre lo vinculan con la droga con la delincuencia y los que tuvimos y tenemos la posibilidad de venir todas las semanas acá tuvimos por lo menos en mi caso la necesidad de contar que Villa 31 es una cosa muy otra es una cosa muy distinta donde hay mucho amor donde hay mucha solidaridad mucha hermandad y otras cosas también como todos los barrios digamos pero también hay una cuestión que en el afuera no se imagina que hay centros comerciales que hay ferreterías que hay comercios peluquerías, dentistas parece como que muchas veces lo hemos reflejado incluso en películas recientes como que no existen cuestiones como mínimas como carnicerías, kioscos, almacenes eso parecería que en la Villa solamente son lugares donde se aguanta a los delincuentes y un poco el propósito de Villa 31 Historia de un amor invisible mi reciente libro es desmontar eso contar desde el amor que es como si fuera el cimiento principal la columna principal para pelear por lo que soñamos que en mi caso es un mundo más justo y donde todos tengamos lo mínimo indispensable participación